¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jobber. Hoy hablaremos de la vida de Vince McMahon, solamente de una parte porque la vida de Vince McMahon da para varios capítulos y para ello haremos un programa conjunto, nuestros amigos de Choc Slam Podcast y nosotros mismos The Fabulous Jobber. ¡Empezamos! Tenemos que empezar hablando desde el principio y desde los orígenes de la familia. Evidentemente no como algo que monopolice el programa, pero sí para entender un poco también la vida de McMahon, sus orígenes y los de su familia. Pues nada, adelante yo creo. ¿Desde dónde nos remontamos? Nos empezaríamos a remontar prácticamente a principios del siglo pasado y empezaríamos a hablar del abuelo del señor McMahon. McMahon. El abuelo del señor McMahon llegó a los Estados Unidos, como llegaban prácticamente todos los emigrantes en esa época, que era entrando por Nueva York. Una vez que entró en Nueva York, pues ya se quedó en la ciudad y entonces ellos eran irlandeses. El abuelo tenía un par de hermanos y sí que empezaron como a meterse en el tema del deporte, pero curiosamente no a coger y a practicarlo, sino que ya desde el comienzo querían manejar todo lo que pudiera. Ellos empezaron en principio a llevar un equipo de béisbol, a promover tema de boxeo y lo curioso es que ellos comenzaron con equipos negros, que no era habitual, pero teniendo en cuenta que ellos se centraron en Harlem, lo que hicieron fue un equipo de béisbol que eran todo integrante negros y un equipo de baloncesto que también lo eran. Ellos tenían algo muy claro, lo que no funcionaba a otra cosa y es lo que hicieron. Estaban dos añitos con cada cosa y no funcionaba, pues cogieran y fuera, no se complicaban la vida. Y de ahí empezaron ya con el tema de la lucha libre y sobre todo ya comenzaron a hacer algunas veladas, alguna promoción y de ahí llegaron al Madison Square Garden, que es evidentemente como la meca de la lucha libre, sobre todo en esa época. Y en los comienzos de la capital, que es lo que fundarían, llegarían primero a pequeñas promociones hasta que ya con el hijo, la segunda generación, Vicent, padre, fundarían capital. No está muy claro cuál de los dos lo fundó, pero lo que está claro que fueron entre ellos. Y entonces ya fue cuando empezaron a tomar un poco de fuerza dentro de la lucha libre. Eso fue en el año 53. En esa época ya empezaban… Digo que aquí ya vemos, pues, me da la atención de los Kennedy y los más majos, lo de sudar poquito. El deporte que lo hagan otros. Yo me llevo el dinerico y que suden los demás. Me ha llamado la atención lo de que empezaron con deportes negros y ellos quedan irlandeses. Y digo, claro, por eso ahora los negros y los irlandeses triunfan tanto. Ah, no, que tampoco han triunfado. Eso ya se han olvidado. Pero una vez no funcionan, pues nada, ahí se quedan. Por eso aquí van a lo que van. Sí, y otra cosa que has dicho tú, que cuando no funciona una cosa, se iban a otra historia. Y eso es muy de Vince de esta época, que lo intenta, lo intenta. Lo intentó con… A lo mejor no sé si llegaremos al tema del culturismo, al tema del fútbol americano, aunque lo he intentado varias veces, y con luchadores, que cuando esto no funciona, fuera. ¿Verdad? Salvo que… Bueno, cuando esto no funciona fuera, salvo que sea Samoano. Ah, también. Que si no funciona, se cambia el personaje y lo vuelven a intentar. Si no funciona, se cambia el personaje y lo vuelven a intentar. Hasta que el público trague. Hasta que el público lo… Hasta que el público lo acepte. Porque si no… Ha cambiado mucho bien. Luego cogieron y empezaron a tener muchos contactos, porque en Nueva York se movía mucha gente. Y luego también los pequeños contactos que habían hecho con las promociones, tanto del béisbol, baloncesto, algo de boxeo, pues tenían bastantes contactos para poder luego hacer veladas en otros lugares. Vincent se empezó a dar cuenta que el tema de la televisión era muy importante. O sea, era tan importante como que tú podías llegar a casa de la gente sin la necesidad de que ellos se movieran. Y que además era algo como muy fácil de producir, porque con un par de cámaras y un estudio podían hacer un programa bastante solvente. Cosa que a lo mejor otros deportes necesitabas un despliegue muchísimo mayor, con más inversión. Entonces se dieron cuenta que llegar a eso iba a ser muy importante. Además que hoy se empezó a rodear de gente… Nos dicen por comentar que los equipos de negros que hemos comentado antes es porque en esa época en la Liga estaban segregadas. O eran equipos de blancos y equipos de negros, que no competían entre ellos. Pero en este caso hubo en uno que sí que compitieron y se impusieron los blancos, casualmente. Pero sí que llegaron a competir también. Pero era algo interesante por lo que habíamos comentado de que ellos vivían en Harlem y entonces querían darle a la gente de su barrio un tipo de espectáculo que se sintieran identificados. Ellos siempre han sido muy listos. Iban buscando… Por ejemplo, cuando he comentado del tema de Capital, cogieron y pusieron como toda la carne en el asador con Antonino Roca que cogían y lo tenían como de cara de la empresa pero porque atraía a todos los hispanos, ¿vale? Entonces ellos siempre han sabido manejar para atraer a etnias, atraer a gente que a lo mejor se sentía más excluida y ellos hacían pues que tuvieran una representación en sus empresas. Entonces cuando era Barcelona y Tito Santana ganó al enterrador ¿era porque era lo más español que tenían? Desde luego, desde luego. Entonces no le ganó porque fuera mejor, porque apostaran por él. Y además porque hizo de los peores piledriver de la historia. Yo no he visto nunca a un luchador como Tito Santana hacerle un piledriver a un luchador y que se le cayera encima continuamente. Pero bueno, eso ya son temas del pasado. La velada de Barcelona alguna vez hay que comentarla, yo creo que… También, también, también. Las dos, las dos, que hubo dos. Sí, 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 las dos veladas de Barcelona. Las originales. Dime. Siguiendo con los inicios de Vincent para concluir ya ese capítulo, decir que cuando fundaron Capital lo hicieron dentro de la NWA y simplemente lo que hacían era tener una región controlada que era la región de Nueva York y ellos, la ventaja que tenían es que capitalizaban prácticamente el 70% de toda la población. Entonces sus emisiones eran las que más veían y a partir de ahí ya ellos empezaron a tener mucho poder dentro de la NWA y el campeón de la NWA, que era Buddy Rogers, lo cogían y lo dirigían los magmajos. Cosa que a la NWA pues no le sentaba bien. Y luego magmajón decía, mira, tú solo vas a defender el título en nuestro territorio, pero es que él era el campeón de la NWA y entonces ya se empezaron a generar muchas fricciones. Ahí ya empezamos a ver cómo los magmajón comienzan a jugar sus cartas y a querer dominar dentro de la NWA. ¿Y este ya no va con Magmajón o es el abuelo todavía? Aquí, no, no. En el momento que se fundó Capital ya cogió Vincent, que es el padre de Vince, y fue el que empezó a manejar todo. Él, Vincent, cogió y empezó a rodearse de gente como Mont, que fue uno del trío Goldas, de los míticos, que fueron los que empezaron con los finales pactados de la lucha libre, con el primer campeón del mundo con final pactado y todo eso. Y entonces este era un tipo, aparte Mont, aparte de ser luchador, era entrenador, era también empresario y sabía mucho de todo esto. Pero llegó un momento, esto es para decir, cuando llegaron a fundar la WWWF. Fue cuando ya cogieron tanta fuerza, empezaron a... y cogieron y pusieron de nuevo a Buddy Royos porque consideraban que era el mejor. A partir de ahí, Buddy Royos, lamentablemente, sufrió un paro cardíaco y más o menos al poco tiempo ya buscaron la alternativa que era Bruno San Martino. En ese momento, la WWWF se creó en torno a Bruno San Martino porque era el más querido por el público y el que más carisma tenía. Que la gente, lo que está diciendo, José, es la que tiene tres W, WWWF, no la WWF que conoceremos de los 80, ¿verdad? Exacto. Exacto. Esta sería la WWF ya ha llegado cuando viene Vince. Entonces, ya podemos decir que dejamos atrás Capitol, dejamos atrás la WWWF y es cuando Vince entra en escena. Ahora lo que vamos a explicar es un poquito cómo quizás se forjó el carácter de Vince. Vince McMahon no conoce a su padre hasta que tuvo 12 años. Vincent se fue, dejó a la familia abandonada, cogió al hijo mayor y se lo llevó con él. Y entonces, la madre vivía con los abuelos, vivía más en estas roulots, en un parking de estos que parecían, pues, estos típicos americanos que viven dentro de las camionetas. Pues ahí vivía Vince y ahí la madre empezó a tener varias relaciones y una de ellas fue uno de sus padrastros que le daba candela tanto a la madre como a Vince. Entonces, todo eso fue poco a poco forjando ese carácter. Y también la falta de cariño y la falta de una figura paterna. Llegando a estos 11, 12 años que tenía Vince, pues ya llegó el padre, lo quiso conocer, pues se empeñó Vince y entonces Vince tenía a su padre totalmente idolatrado. Era el ídolo, él quería seguir los pasos del padre, incluso quería llegar a ser luchador, cosa que el padre también frenó en seco porque no tenía ninguna intención de que su hijo siguiera sus pasos. Pero ya cuando el hijo quiso hacer lo de integrarse dentro de la empresa del padre, pues el padre dijo, bueno, te estás poniendo tan pesado que te voy a llevar al Madison Square Garden, quiero que veas cómo funciona todo. Incluso cuando uno de los locutores pidió un aumento de sueldo, pues cogió y despidió y puso a Vince al frente de un programa. Eso sería en el año 69. Ahí es cuando vemos ya al Vince locutor. Pero Vince mucho antes ya había tenido algún que otro fracaso a nivel de empresa. Él había comenzado a trabajar porque le dijo, tú no vas a comenzar a trabajar ya directamente en la empresa, tú vas a coger y a aceptar cualquier trabajo que te ofrezcan. Y entre ellos pues vendía vasos de helado, vendía conos de helado, luego transportaba en una empresa un camión. O sea, todo totalmente ajeno a lo que hacía. En plan vendedor. A un Vince con 15 y 16 añitos vendiendo perritos calientes en la calle de Nueva York con el carrito ahí rollo películas. ¡Eh, qué perrito que es de mostaza, ketchup! ¿Qué te pongo, qué te pongo? O yo qué sé, vendiendo ahí. Es que, ¿cómo sería Vince vendiendo comida por la calle? Pues pegando gritos. Una cosa, dices que en el 69 empezó ya como locutor, ¿verdad? Y ha estado hasta el año 97 o por ahí, ¿verdad? Que es cuando... Sí, sí, sí. Hasta que... Hasta que ya crea el personaje de Mr. McMahon. Sería hasta el 97 más o menos. O sea que estuvo mucho, mucho tiempo. Estuvo 20 años. Sí, sí, sí. Más, más. Casi 30 años locutando y entrevistando. También hacían... También maestro de ceremonias de algún tipo de programas. Luego también él se metió en varios eventos. Porque él lo que hacía era promocionar cosas. Entonces decía, ¿cómo puedo sacar pasta? Pues promocionando. Entre ellas promocionaba música. Luego promocionó, no sé si conocéis a un tipo que hacía espectáculos con una moto. Que saltaba. Era como estos espectáculos de Las Vegas. Y luego que iba a cruzar un cañón. Bueno, pues Vince dijo, vale, esto me parece genial. Te voy a coger y vamos a patrocinarte. Vamos a hacer un espectáculo. Pues con esas gracias perdió el primer millón de dólares. Se arruinó totalmente. Y debía un millón de dólares el señor McMahon. Entonces, esto es para entender. Que el padre no se fiaba de él. Decía, este tío ha empezado a hacer negocios y está perdiendo por todos lados. Entonces, a pesar de que lo metió en la empresa, en el 69 el tío Vince era un pesado. Yo quiero llevar un territorio. Yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer lo otro. Y el padre dijo, vale. En el 71 lo cogió y le dijo, mira, te vas a hacer cargo de esta pequeña porción de la WWWF. Una porción que, por mucho que metiera la pata, tampoco iba a arrastrar al resto de la empresa. O sea, era un pequeño territorio que era Main. Era como el que estaba más al norte de todo el territorio de la WWWF. Y ahí estuvo McMahon, sobre todo, haciendo contactos, viendo el negocio y viviéndolo desde dentro. Pero siempre bajo la supervisión del padre porque no le dejaba pasar una. O sea, que fogueándose para el negocio. O sea, aprendiendo. Sí, sí, desde luego. Y con la frialdad que tenía el padre. Porque eso lo ha dicho Vince en algún momento. Que el padre no le había dado un abrazo en su vida. O sea, que tenía como cariños de padre. Que el padre no solamente le había abandonado, sino que cuando lo fue a buscar, pues, no le debía dar el beso de buenas noches. Y entonces eso forjó esa personalidad tan fría del señor McMahon. Y en esta época estaríamos por un lado en los territorios y por otro lado en la WWWF, ¿no? Es que la WWWF, cuando se fundó, primero se fundó como en el 63, 62-63, se salió de la NWA. Pero en el 71 volvió, como muy sigilosamente. ¿Por qué? Porque le interesaba el tema de la sindicación de la televisión. O sea, yo quiero llevar mi propia empresa, pero ojo, que es que aquí hay programas muy importantes, en horas muy importantes, y a mí me interesa salir ahí. Y ahí es cuando, por ejemplo, hemos visto a alguna de esas Vince detrás que ponía World Championship Wrestling. Y veis a un Vince muy joven, y entonces dices, ¿qué hace este tío en la WWCW? No, es que la WWCW era una hora, un programa de televisión que estaba en la WTBS de Ted Turner, que ahí empezó ya las primeras rencillas con el señor Turner. Pues ahí resulta que ya empezaba Vince a salir ahí, pero porque les interesaba. O sea, que cuando le interesaba salía y cuando le interesaba entraba. Pero a la NWA tampoco le parecía mal, porque era otro territorio que podían utilizar. Luchar también campeón contra campeón, hacer eventos compartidos. Porque una cosa que siempre cumplió Vicent es que había pactos de caballeros que yo en tu territorio no me meto. Y si me meto en tu territorio vamos a hacer una velada conjunta con luchadores conjuntos y vamos a hacer todo lo posible para que nadie salga perjudicado. O sea, si mi superestrella va a tu territorio no va a perder. Vamos a hacer alguna cosa pues para que todos quedemos bien, nadie quede uno por encima del otro. Y vamos a hacer que las cosas salgan más o menos medianamente bien para todos. Yo te iba a preguntar precisamente por eso, porque sí que Vince padre respetaba, lo que has dicho tú, con un pacto de caballeros a los territorios, llegó el hijo y prácticamente fue la guerra. O sea, fue ir comiéndose territorio por territorio. De eso lo recuerdan en la parte de los documentales de Netflix, de Toys and Maid, de los juguetes, que está dedicado a los muñecos del wrestling. Hay una parte al principio que hablan de los territorios. Están hablando de que en aquella época había pactos de caballeros para no robarse luchadores, para no dejarlos mal. Y de pronto, GIF de Cody Rossi no, y Vince no se roba, que no hay que robar. Y luego, ¿y qué hizo Vince? Robó. Está ahí el momento que parece que se ha hecho aposta con Cody Rossi diciendo, porque ahí no se robaba, era un pacto de caballeros. Así es, así es. Lo que pasa que ya en el año, para poner fechas, en el año 79, ya hemos dado el salto al año 79. Vince funda Titan Sport con su mujer, con Linda. Entonces, ya ahí empieza a poner la primera piedra para ser un poco autónomo. Ya llega un momento en el que ya quiere ser más grande que su padre y convence al padre para que le venda la empresa. Eso sería unos años más tarde. Ya en el 79, ya se cambia a WWF. Pero hasta el 82, que es cuando le compra Vince la parte a su padre, no sería como la WWF realmente. La WWF lo que hace es, del 82 al 84, estar bajo la supervisión del padre, aunque todo lo tenía a nombre de Vince. Pero Vincent le dijo, yo te cedo la empresa, pero... O sea, te cedo no, me la compras, que aquí los irlandeses no se andan con tonterías. Tú me coges, me compras la empresa y en el momento que tú dejes de pagar una sola factura, la empresa va a volver a mí y todo lo que me has pagado no lo vas a recuperar. Entonces, Vince, eso lo tuvo muy presente y del 82 al 84 lo cumplió a rajatabla. En el 84, lamentablemente, falleció su padre. O sea que solo pudo ver dos años de cómo funcionaba la empresa en manos de su hijo. A partir del 84, Vince le dio igual todo lo que habían hablado y todos los acuerdos que hizo el padre. Porque eran acuerdos de caballeros y acuerdos... ¿Qué va a hacer el padre? O sea, tú, va. Si el padre ya no está, pues lipe las manos y vamos a trabajar, vamos a hacer lo que yo quiero. Claro, pero date cuenta que muchos de esos pactos eran con un apretón de manos. Claro. Y eso no va a ninguna parte. Porque los apretones de manos van cuando eres el que eres tú el que da el apretón de manos. Pero tu hijo no tiene tampoco por qué coger y llevar a cabo lo que tu padre ha afianzado solamente con ese apretón de manos. Por lo tanto, no es por disculpar a Vince, pero en cierta manera, no sé cómo decirlo. No, hombre, yo lo veo como que él era de la nueva generación, por así decirlo. O sea, ya estaba adelantada su época y ya pues... Estos señores mayores han llegado a un acuerdo pero yo voy a hacer lo que quiera. ¿Sabes lo que decirte? En la época ya de los contratos, de los contratos televisivos, de todos los contratos, tal. Todo tiene que ir firmado ya. Y Vince yo creo que ahí sí que se adelantó en este mundillo. Que también hay una cosa que a Vince le gusta mucho, que le gusta más que cualquier otra cosa, que es el money, money, el dinero. Hombre, ahí tenemos la foto. Es que si cumplo este pacto, voy a ganar menos dinero. Yo prefiero aprovecharme de ti. Yo prefiero quedarme con esto que me gusta más. Entonces, si puede hacerlo, ¿qué más le da lo que piensen los demás? Es que la visión de Vince era una visión totalmente innovadora porque hasta ahora eran pequeños territorios que tú dominabas. Y como mucho, pues tú cogías y hacías una velada conjunta y ya está. Pero él vio que tanto los espacios de la televisión, llegar a todas las casas, empezar con el tema de los pay-per-views, que no solamente es que tú lo veías y te pagabas la cadena, sino que tú sacabas rendimiento de cada persona que lo veía. Y luego ya lo que hizo Magistral fue coger y infantilizar el wrestling, pero haciéndolo, no infantilizar de decir que hacer algo como cómico, sino hacerlo familiar totalmente. Porque cuando había una tele en esa época, que no había dos teles, y había un niño delante, ahí se hacía lo que dice el niño y ya está. Y el que compra el merchandising es el niño, el niño es el que manda en casa. Y entonces hicieron algo mucho más comercial en ese sentido. Y lo que entendió muy bien también es llegar a los medios por medio de algo diferente a la lucha libre. Entonces, él lo que pensó es que necesitaba una persona que fuera la cara de la empresa y que llevara a cabo todo ese proyecto que tenía en la cabeza. Y ahí es donde entró el rubio californiano. Hombre, si lo tenemos por aquí... Espera, espera, se lo va a decir él. Hola, soy Jul Hogan, luchador de Breslin, lucha libre. ¿O será ese? Pues ese fue el que llevó a cabo todo lo que vimos con la expansión de la lucha libre. Pero sobre todo es lo que yo comento siempre. La lucha libre sin televisión no era nada. Todos los territorios que quisieron ser en algún momento más grandes fueron por contrato de televisión. También había muchos territorios, muchas cadenas y cada cadena quería un espacio en el que tuviera lucha libre. Y por eso muchas pequeñas empresas a lo largo de los años subsistieron y sobrevivieron. Siendo muchas veces también cantera. También lo que has contado se ve una de las cosas de las manías del Bins de la actualidad y de siempre y es que realmente a él lo que es la palabra wrestling no le ha gustado. Él lo que ha hecho negocio ha hecho con algo diferente con el sport entertainment, el deporte de entendimiento, algo que ha hecho prácticamente la marca e insignia de su empresa. Ellos no son wrestlers. De hecho, la palabra pro-wrestler o luchador está prohibida dentro de la WWE actual. Ellos son sports entertainment, algo que es la marca de identidad y que incluso hay otra gente, otros genios del wrestling como en este caso el señor Jericho que lo utiliza ya para marear al público. Yo creo que viene por la entrevista que ha tenido hace poco con Pat McAfee que él lo dijo, dice nosotros no hacemos, o sea, nosotros es entretenimiento deportivo y no son... Pero lo ha dicho siempre. Sí, sí, siempre lo ha dicho. Pero como quedó remarcado mucho la entrevista con McAfee y luego dijo no son wrestlers, son superestrellas de la WWE, o sea, una marca. Que por eso Jericho yo creo que hizo esa promo y ha hecho su nuevo stable precisamente mofándose un poquito de esto. Pero vamos, que lo de Vince ha sido de siempre, es decir, tú puedes buscar y nunca ha nombrado, él siempre ha hablado de superestrellas, nunca ha hablado de luchadores y tú ves por la página y tú ves por diferentes cosas y es algo muy llamativo de que la palabra wrestler estuviera prohibida en una empresa que lleva el propio nombre en el título, es decir, World Wrestling Entertainment, pues la palabra wrestling prohibida porque ellos no son luchadores, ellos son deportistas de entretenimiento, ellos son superestrellas y es algo extraño porque también en esa época, en los 70, fue lo que marcó la diferencia, fue lo que hizo que atrajera a más gente. Yo tengo una teoría al respecto, pero una teoría que es solo mía. Y la teoría es que Vince quiso ser luchador toda la vida y como no lo consiguió, por eso odia la palabra luchador. Bueno, no lo consiguió, no lo consiguió. Bueno, no lo consiguió, luego le veremos, bueno, tengo aquí una foto maravillosa porque claro, luego el hombre, pues, espérate que lo voy a poner ahora, ahí está la gente que lo está viendo ahora mismo, una foto ahí de cuando peleaba y luego tengo por aquí los títulos, ha sido campeón de la WBLE y campeón de la UCW, el señor más majo, ni más ni menos. Y ganador del Royal Rumble. Y ganador del Royal Rumble en el año 99, nos queda poco para verlo. Él hace todo Money in the Bank que como se apunta igual lo gana también, ¿eh? Igual, pero al señor Lesnar de que peleen los demás, él llega al final y coge maletín y se lo lleva. Esto es mío y me voy con él. Pero bueno, no hemos llegado a los 2000 pero a los 2000 era la época donde él se metía en un ring porque una cosa que tiene Matt Mahon es que él siempre por la empresa ha hecho cualquier cosa. O sea, pones en ridículo todas las veces que ha hecho falta. Buenas o malas. Buenas o malas, o sea, y muy buenas decisiones y muy malas decisiones. Pero si esto atrae a gente para que vea el programa, para que compre entradas, para que compre y me ha hecho análisis, él le ha dado igual. O él le ha dado igual toda la vida. Sí. Desde luego, ya sabéis que en una época se echó la empresa a la espalda que fue en la edad de actitud. De hecho, hasta yo diría que hasta mediados de los 2000 Vince ha sabido leer perfectamente o de forma más atentada lo que quería el público, lo que el público quería ver. Hoy en día digamos que no, pero sigue, pero su visión económica sigue perfectamente. A la del producto ya no tanto, pero durante más de 30 años ha sabido leer a la perspectiva que quería el público. Y ahí están sus triunfos. Sí, lo que pasa es que ahora también el público tiene más voz que antes. Y también hablan... Sí, sí, perdón. Él le ha dicho que le dé igual lo que diga la gente en Internet, lo que diga la gente en Twitter, que él tiene su visión y que va a seguirla al pie de la... O sea, sus condiciones son estas y ya está. La gente, hemos criticado a nosotros y creo que tú también ni mucha gente, el producto de NXT 2.0. Él dice que cree en ese producto como es ahora y ya está, que le dé igual lo que diga la gente. Él vende camisetas, él vende entradas, él vende problemas. date cuenta que la anterior NXT según su punto de vista no ha triunfado. Las expectativas que él tenía no han sido colmadas. Entonces, al final, nos duela o no, Bean siempre tiene razón. Sí, la frase que tú dices muchas veces y que todo el mundo es la de Bean siempre gana. Sí. Bean nunca pierde. O nunca pierde. Puede ganar si tienes razón. Claro. Porque a fin de cuentas, él es el que mueve el dinero, él siempre va a ganar a nivel de dinero, pero lo de que lleve la razón, pues al final la ha comprado, pero no tiene por qué. El anterior NXT era un fracaso según él porque es una empresa de wrestling y él no quiere luchadores. Y a mí estos leígaduchos independientes no me interesan, no funcionan en mi producto de roster principal. Y oye, razón llevaba porque lo que hacía él con ellos es que yo no quiero luchadores. Ahora tiene personajes que sí que se pueden convirtir en superestrellas. Ahora, el producto es inferior, sí, pero es otra cosa, pero ya se adapta más a lo que él quiere. Claro, pero es que antes NXT eran luchadores y él no quiere luchadores. Ese es el problema. Y era un producto era un producto más para más parecido a AEW que es un producto también para contentar a fans. Que eso eso también puede que no le guste a la gente escucharlo, pero AEW es más para la gente que protesta no proteste. No es que lo hagan por eso, pero sí que ocurre. Los que protestan de AEW y el producto AEW son los que dicen AEW es mejor. ¿Sabes? Yo creo que está así el tema. Es para los descontentos de AEW que seguimos viendo. Sí, claro. O sea, yo sigo viendo AEW y ahora veo AEW. Lo que es curioso es que al final todo el esfuerzo que hizo Triple H en NXT para como creando las futuras superestrellas de la empresa, las futuras caras, las ha creado para la competencia porque la gran esencia que creó él estos Keith Lee, Adam Cole, los Kylo Reilly y quién más. Claro, al final ¿dónde han triunfado? En la competencia porque en el rostro principal nada de nada. Que no, Josan, no. Vince no tiene competencia. ¿Cómo que es la competencia? ¿Cómo te atreves a decir que tiene competencia? No es competencia. La MLW les demandó por monopolio. Ellos dijeron que no había monopolio porque la AEW era competencia y les llegó a ganar durante media hora y dices ¿con qué nos quedamos, Vince? ¿Tienes competencia? Tiene lo que le interesa como siempre. Es curioso lo que dice Allback. Pregunta que nos hace. Dice, pero si la AEW tiene más fans, ¿cómo va a ser la AEW para fans? Nos pregunta. Ahí está el concepto fans, que es fans y que es seguidor y estas cosas. Yo creo que... Sí, pero el concepto es el concepto del fan que se deja la pasta. Sí. Y eso también lo he dicho muchas veces. A Vince le importa la gente que se deja la pasta. La gente que va a WrestleMania, la gente que va a WrestleMania de cualquier punto del mundo. La gente que está a la Network, que tiene como en la época VHS y DVDs, camisetas, todo eso. A mí que un tío por Twitter o por Internet diga que mi producto no me gusta, pero tú, ¿qué me aportas a mí? ¿Una opinión? No. Yo quiero pasta. Déjate de tonterías porque esto es un negocio. Me parece muy bien que tú opines que mi producto es malo, pero tú lo podrás opinar cuando compres, como tú aquí en mi tienda. Tú vienes a comprar, opina, pero no opines por fuera si no has venido a comprarme. Esto es así. Los negocios son así. Habíamos que para Vince no todo el público es igual. Es decir, ahora mismo el público que le podemos dar un poquito, como somos Julio y yo con la Network, le importa una mierda porque el público de verdad es el que se deja 200, 200 dólares cada fin de semana en sus contenidos. Porque va al show, paga la entrada, se compra tres camisetas y se compra 25 cervezas y 8 perritos calientes. Es que este tío, he ganado con él ya, cada mes gano con este tío más casi 200 pavos. Este es un fan de verdad, este es el que me interesa a mí. Claro, pero como empresa hay que verlo así. Igual que lo hemos hablado antes, los niños, o sea, es un producto que también está hecho para los niños para vender muñecos de las superestrellas, cinturones de juguete como el que tengo yo. Yo me compro un cinturón de juguete de la WWE en mi vida, pensaba yo, y ahí me he dejado mis dineros en eso, en los funkos que tú y yo tenemos, Luis. ¿Sabes lo que dices? Está que es un co de Vince, que nos está mirando por ahí. Se me ha quedado en casa, lo iba a traer para que presidiera la conversación. yo lo tengo aquí. Yo tengo el de la chaqueta rosa, que es el que mola. Ah, sí, el que hemos puesto la foto por aquí, sí, sí, sí. Vamos, Vince, bueno, no sé dónde dejarlo, lo voy a dejar por aquí, a ver, no, ¿dónde se le ve? Podemos seguir un poquito con los eventos, Vince ya cambia el negocio, lo hace familiar, y se trae a Hulk Hogan y ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa con...? El tema, por ejemplo, de Hulk Hogan es algo muy interesante porque ya estuvo en la empresa cuando el padre era el propietario, pero resulta que Hogan tuvo una reunión con Vicent y le dijo que él quería hacer cine y el padre le dijo que no. Aquí, o eras luchador o eras actor, pero las dos cosas no podían ser. Entonces, escogió y se largó a la competencia a una de las empresas que mejores luchas hacía, que mejores luchadores tenía, que mejor entrenador tenía, que era la agua. Entonces, ahí es donde recaló Hulk Hogan, que tampoco terminó de encajar bien en la agua porque la mentalidad de Gagne también era un poco particular, porque era como sí, pero no. no quiere que Vicent, Vicent no quiere que tú estés en su empresa, yo sí que quiero que estés en la mía, pero no vas a ser campeón porque no sabes luchar, pero te quiero tener. Pero cuando vayas a Japón, quiero un porcentaje de lo que ganas en Japón porque tienes contrato conmigo. Eres famoso, pero yo me aprovecho, pero no quiero que seas campeón. O sea que también la mentalidad de los promotores es un poco particular por no decir otra palabra. Entonces, Vince vio que tenía una promoción brutal con, por ejemplo, Rocky 3, que era una promoción brutal sin necesidad de que nadie hiciera nada porque iba solo, lo conocía todo el mundo a Hulk Hogan. Yo, la primera vez que vi a un luchador fue a Hulk Hogan en Rocky 3. Yo también. Yo recuerdo que en mi barrio había un bar que iba con mi hermana, mi hermana era más mayor que yo, pues le tocaba cuidar del pequeño y nos íbamos pues con los amigos todos mayores, yo era el más pequeño, a un bar del barrio. Pues allí ponían cine los, no sé si era un sábado, sí, sería un sábado, un domingo por la tarde y ahí el primer contacto que tuve yo fue ese, fue ver a Hulk Hogan contra Rocky Balboa. Yo la primera vez que le vi a Hogan, además hace un personaje Gil, es en esa película y sorprende mucho verle y claro, lo que dices tú, que él quería hacer cine, luego un poquito más adelante haría el equipo A varios episodios y luego por supuesto el que comentamos José y yo, el de los vigilantes de la playa, un poquito más adelante y luego las películas por supuesto, por supuesto, las películas. Hay varias producidas por la propia WWF, incluso ya vemos esos momentos de la película en WrestleMania se emite y luego en el propio Summer and Slums hay combates que siguen la trama de la película porque hay los actores por ahí, es que aquí hay que aprovechar toda la fama que podamos. Desde luego que la visión de Vince a principios de los 80 fue totalmente innovadora y lo hizo francamente bien, hay que reconocerlo, fichar a Juljogan, luego fichar a los luchadores más importantes de los territorios que le rodeaban, intentar ayudar a territorios que luego no era tal porque él cogía, se metía en la empresa y era como un caballo de Troya. Todos pensaban que iba a ayudar, que iba a producir y realmente lo hacía, les producía los programas, les ayudaba en temas de logística pero luego se llevaba a las superestrellas de esa promoción en Canadá mato la lucha libre incluso por ejemplo la Stampede la compró y luego se la devolvió a los Hart a los dos años porque vio que ya se había quedado con las máximas estrellas de la empresa que era el British Bulldog que era Dana My Kid y alguno Dilo que hay gente que quiere que lo digas, ¿quién es la otra gran superestrella que se quedó? Jim Neyhart y entonces luego cuando cuando y no es Owen venga no, que Owen era muy joven entonces era más joven y Bret Hart que era la cara de la empresa y uno de los mejores luchadores técnicos que tenía la Stampede y también por ejemplo Bad News Brown que era Bad News Allen por ejemplo también se lo llevó y como son muchos otros luchadores de Stampede entonces cogió se metía en la empresa os voy a ayudar cogía y deshacía la empresa totalmente fíjate como como era Vince que era capaz de que un socio de una empresa como era André el Gigante fundador de una empresa en Canadá dejara la empresa y se fuera la WWWF o sea que se iba de su propia empresa igual que hizo Dino Bravo por aquí no recuerdo el video de Olva en el comentario es que la historia se repite y se repite lo que hizo Vince una vez lo vuelve a repetir porque es una forma de obtener mejores luchadores y que sea competencia dos en uno que actualmente lo sigue haciendo porque con NXT compró a Evolve se cogió las historias que le interesaban y luego la hundió en la miseria creo que lo hizo con algún independiente más por ahí y en Reino Unido NXT UK ha estado a nada si es que no la ha matado ha matado toda la industria británica porque compró a todas las estrellas de Progress y de un par más y era un claro que los quiere ver en NXT en la empresa ya está limitado ya no puede hacer según qué combate no puede pelear contra estos y hay limitado un montón es decir que lo va haciendo cada X tiempo cuando quiere conseguir más estrellas va por la competencia y venga que quiero británicos pues venga para mí que quiero independientes para mí ya lo hizo si le funcionan 70 ¿por qué no le va a funcionar ahora? y lo sigue haciendo ahí hundiendo empresas pero eso ya es la idiosincrasia del propio Vince no y el capitalismo puro y duro que yo creo que eso sí que lo lleva a la máxima expresión es lógico ese es así el viejo zorro en esa época todavía joven pero lo sigue haciendo pero listo pero listo los de viejo no los dos se pierden pues como estábamos comentando la mejor jugada fue a principio de los 80 cuando empezó a desmembrar los territorios Fichas World jugaban como cara de la empresa y empezó con la televisión por cable con un contrato de televisión se desvinculó totalmente de la NWA y luego ya comenzó a ver que en algo hubo un par de eventos con la MTV que tuvo tantísima audiencia que entonces él empezó a pensar pues esto no es mala idea y además teniendo a Lu Albano que era el padre de Cindy Lauper imagínate mejor que eso conexión que esa no había entonces ya comenzó con algo tan innovador y tan fantástico que fue el Rock and Wrestling Connection que fue a principios de los 80 también todo eso derivó en lo que fue la primera Wrestlemania porque él quería también un evento si había Super Bowl porque no iba a haber un evento de lucha libre que monopolizara la atención una vez al año de todos los seguidores y fanáticos de la lucha libre pues ahí fue otra gran idea de McMahon que triunfó como fue crear la Wrestlemania que tal como hemos comentado Josan y yo en los programas retro la primera Wrestlemania nosotros pues hacía años que no la veía y es que es eso un espectáculo donde estaba Cindy Lauper salió Liberace grandes estrellas de esa época donde pues mezclabas la lucha libre con grandes estrellas y recuerdas Josan cuando decíamos el main event el main event era 15 minutos enfrentando a estrellas que si el cronometriador el de la campana el árbitro invitado el que está en la esquina era eso era mezclar la cultura popular con el wrestling Mohammed Ali Mohammed Ali estaba ahí yo la verdad que tengo porque Germania fue en el 85 creo dos años antes tuvimos el primer Stargate de la NWA que también fue el primer gran evento hasta la escala global con las principales superestrellas hizo Vince lo de me copio de los demás y lo mejoro ¿cuándo tuvo que ver Stargate en WrestleMania? siempre ha hecho eso porque no tienes no tienes no tienes nada más que ver Titanes en el ring y luego todos los gimmicks que empezaron a salir en los 80 Titanes en el ring fue el precursor de los gimmicks en la lucha libre de hecho no había un luchador que no tuviera un gimmick bueno Martín Cajian quizás que era el mismo pero todos los demás había una momia había un policía había un motorista había de todo de todo lo que quisieras pues eso fue una gran idea que luego Vince no sé hasta qué punto copiaría a rajatabla pero sí que se inspiró en los Titanes en el ring se inspiró en Stargate y se inspiró en cualquier otra cosa de hecho hay muchos luchadores que desarrollaron personajes en su empresa que ya lo habían hecho en otras empresas los rockers eran Midnight Rockers anteriormente por ejemplo los Nasty Boys siempre fueron Nasty Boys toda la vida lo que hemos comentado muchas veces el tema de ya había un personaje que tenía que ser el policía pues vas a ser tú y probaban con varios luchadores el enterrador el propio enterrador la historia del enterrador que todos conocemos uno iba a ser el enterrador pues podía ser este o este eligieron bien como decían el cruzado de Indiana Jones ¿sabes? sí, pero mucho de eso ha sido pura suerte porque nunca sabes claro imagínate lo que digo yo imagínate que el último guerrero mal llamado en España el guerrero definitivo en vez de elegir a Jim Heldin hubieran elegido a Steve Borden claro imagínate que todavía estaría el Ultimate Warrior luchando en la WWE no hubiera habido un personaje tan grande como él entonces muchas veces ha sido pues por el carácter del luchador las adicciones del luchador creerse mejor de lo que era realmente egos más dinero que todo eso es el perfil del Ultimate Warrior entonces muchas veces también era pues suerte simplemente y otra de las aciertos de Bins fue meter el tema de los Big Big en la lucha libre que eso es lo que llevó lo que hemos hablado antes de familiarizar hacer más familiar el producto que él quería que respecta a lo del último guerrero que a ver pues si José Luis Ibáñez le puso su nombre algo sabría no escribía en revistas de wrestling José Luis Ibáñez escribía en revistas algo sabría no se le va a inventar todo gracias Cosán por meter la morfía que quería meterla por algún momento aquí Warriors hubo un montón que sustituimos al Texas Tornado a Tatanka a Renegade en otra competencia por lo que fuera no funcionaron algo pero no funcionó ninguno porque ni siquiera el primero funcionó funcionó al principio pero luego ya no fue eso ya es como avanzar un poco más en el tiempo porque cuando ya empezaba Vince a dudar de la capacidad de Hogan para atraer a la gente ya veía que estaba empezando a envejecer quería un relevo generacional y es cuando apostó por el Warrior cuando apostó por el Warrior tuvo muchísimo éxito al principio pero luego no sabía luchar exigía cada vez más se creía que era más popular y al final el personaje se comió a la persona de tal manera que luego el Warrior se llamaba Warrior 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 James Elgin desapareció totalmente entonces ese fue uno de los puntos de inflexión en la WWF fue buscarle un relevo a Hulk Hogan y además cuando ya empezaba en el año 94 el juicio por el tema de los esteroides que también castigó bastante fuerte a Vince eso sería como a partir del 82 hasta los 90 funcionó todo muy bien empezó a subir como la espuma fue muy popular la lucha libre en todo el mundo luego ya empezaron con el tema de expandirse a nivel mundial se emitía en Francia yo por ejemplo fui de viaje de estudios a Francia se emitía en la Sky en Francia en francés en Inglaterra evidentemente se emitía desde hacía muchos años en Italia desde el año en Inglaterra en Wembley el Summer Slam que hicieron en Wembley que fue un pelotazo desde luego uno de los mejores combates que hizo el Warrior en su vida ¿por qué? porque estaba Randy Sabas ahí el gran olvidado ojo el gran olvidado que todo el mundo se acuerda de muchos luchadores pero siempre terminamos olvidándonos de Randy Sabas que ha sido uno de los mejores luchadores de la historia carisma técnica personaje a mí ha sido mi top 5 yo te digo la verdad que ahora que estoy cocinando con Joss en estos programas yo estoy no conociendo pero sí que estoy poniendo más en o sea cada vez me gusta más Macho Man Randy Sabas Ricky Stimbo Stimbo me parece es un grandísimo luchador y sobre todo tu preferido Rick Flair o sea es que son grandes yo te prefería pensar que sea decir Bret Hart y por supuesto Bret Hart pero eso no quería meter el dedo en la llaga Bret Hart es uno de los grandes mira que quiere Joss ahí quiere Joss que me desate es que ahí mira Bret Hart Bret Hart dale dale tú quieres que me ponga como Carlos Pomares como Carlos Pomares con el monolito ese de las narices Bret Hart es uno de los luchadores más aburridos de la historia y aparte de eso cuando no pudieron buscarle relevo generacional a Hogan y apostaron por Bret Hart hasta que no se fue de la compañía en el 97 no empezó a despuntar de nuevo la WWF gracias a que Bret Hart salió de la compañía con los peores rating de la historia y con los combates más aburridos fue cuando de nuevo Vince empezó a tener los mejores rating de la historia hasta un 7.1 que jamás en la historia habían tenido esos puntos de audiencia excepto en la WrestleMania 3 y todo lo que llevó en sí que llegaron a un 15.5 15 y algo con 33 millones de telespectadores mira en la vida ha visto una cartelera con Bret Hart teniendo esos números y además no se puede respirar por la boca ¿cuándo has visto todo un luchador que respire por la boca y cada vez que golpea pega con el pie en el suelo así que se me cae ya todo cuando pegaba con el pie en el suelo vas a tener que sufrir mucho Bret Hart en estos programas de Chokerland los retros que todavía queda Bret Hart van a dar y tomar que lo sepas queda un poquito y los de la WCW también porque vamos a buscar eventos donde salga haciendo lo que hacía la WCW nada espero que cuando lleguemos al combate contra Goldberg no diga gracias Goldberg por quitarmelo de en medio oye estaba yo pensando no eso no estaba yo pensando que de sustitutos de Jogan mira que lo intentaron con el Warrior y estaba pensando en Luger también con el famoso autobús que iba recorriendo eso fue un fracaso pero pues eso fue uno de los fallos más grandes que ha tenido Vince que fue el tema de buscar el sustituto porque el Warrior a priori era muy buena opción muy buena opción como personaje porque vendía camisetas la gente estaba loca con él pero luego es que era un inútil y luego aparte de que era un inútil siempre estaba pidiendo más pasta pero es que además era 5 minutos antes de salir al ring no yo soy el Warrior y yo quiero más pasta que no que no que aquí el que manda soy yo con la voz de Vince has visto tienes que hacer más voces en tu programa sí como la del Iron Seek el otro diálogo vamos o sea impresionante tu invitación del Iron Seek fue brutal un saludo un saludo a Zayas cómics aquí pero dice que en realidad es sagrado es sagrado además luego llegaremos más pero hasta que estamos por los 80 en este momento tenemos ese Jogan ya puntito y Vince buscando institutos por todos los lados que al final no salían bien las cosas y acabó pues esta new generation era buscando salidas por todos los lados personajes loquísimos y al final fueron los jovencicos que llevan toda la vida por ahí el chavalín rubio de los rockers y el que llevaba las gafas de los canadienses los que aguantaban ahí más tiempo antes de que se me olvide el de las gafas canadiense es que es el Nicolas Cage del wrestling bueno cuando el tema de buscar sustituto era muy complicado porque Juan podemos dudar de su capacidad técnica pero ha sido de los luchadores más carismáticos y de los luchadores más queridos por el público entonces era como una superestrella porque ya superestrella se utilizaba en esa época porque ahora dicen no es que es una superestrella pero ya estaba el programa Superstar muchos de ellos ya se le llamaba Superstar o sea que no es un término nuevo que quiera borrar el tema de wrestling es otra cosa pero Superstar han sido siempre en los 80 ya eran Superstar pues entonces fue algo muy complicado buscar un relevo y de hecho no lo terminó encontrando porque sí que hablamos buscó a Michaels pero es que no era la figura de luchador que Vince soñaba la figura de luchador de Vince era un culturista un tío carismático un tío alto y ya está olvídate y ni lo era son Michaels ni lo era el de las gafas quisieron poner a Diesel y así también que sí que entraron un poco en el perfil pero no tenían nada que ver con Hogarth entonces hubo como 5 o 6 años que estuvieron totalmente perdidos para buscar el sustituto y que hizo mucho daño en tema de audiencia y ahí es cuando la WCW comenzó a ganar fuerza ¿Cuándo llegó lo de Vince en culturismo? ¿Cuándo comenzó a abrir su liga de culturismo? La liga de culturismo fue en el año 92 por ahí la WCW la WCW que fue un auténtico desastre y además no solamente eso sino que les hicieron perder tengo por ahí el dato no lo recuerdo ahora pero creo que fueron 15 millones de dólares de los años 90 más el millón que ha dicho que era panoja en los años 80 ya llevaba bastante dinero perdido y todavía no ha empezado en el 2000 ya dentro del futuro la famosa liga de fútbol americano exacto o sea que ha metido la pata en varias ocasiones con los negocios pero bueno el que no se arriesga ni gana ni pierde eso está claro y luego ya él quería a tope él quería tíos musculosos carismáticos y a tope con ellos si en su empresa de wrestling de entretenimiento no lo podía conseguir porque no encontraba pues lo buscó en culturismo y salió rana como dicen por aquí en comentarios no tuvo más remedio que apoyase a gente que luchaba bien como Brejar por ejemplo sí bueno sí pero con los peores iniciales de audiencia desde luego pero bueno eso ya cada uno que piense lo que quiera es curiosa de ver eso que sea Hart a Michaels a Raizo Ramón a Diesel todavía estaba Macho Man quedaba por algo por ahí es una época muy curiosa porque los luchadores que no pegaban con el lo que buscaba Vince tíos musculosos pero que al final de cuentas daban buen espectáculo normalmente pero no haya continuidad pero hay una hay una explicación a eso o sea el luchador prototipo de Vince tuvo que dejarse de aparecer en pantalla básicamente porque empezaba el juicio de los esteroides eso fue un punto de inflexión que hizo que cambiara el chip si no hubiera sido por eso quizás no hubiéramos visto nunca a Michaels de campeón del mundo en esa época ni lo hubiéramos visto al de las gafas hubiéramos quizás esperado un poco más de tiempo porque la idea de Vince no era esa pero si me pones a son Michaels o me pones a Bret Hart como campeón del mundo nadie va a decir que van a tomar esteroides aunque los tomen porque en el 2007 salió en la lista de Sport Illustrated el señor Rey Mysterio Jr que luego dice no es que sale Rey Mysterio Jr que toma esteroides pues la gente se ríe pero tú has visto cómo era Rey Mysterio Jr cuando luchaba al principio pues pesaba 50 kilos o sea que tú tomes esteroides no significa que vayas a ser una super máquina de matar tú tendrás un límite físico y también dependerá pues de muchos otros factores ¿vale? pero el tema es que no cantaba tanto Michaels no cantaba Bret Hintman por lo tanto fueron lo menos malo que tenían ojo que Michaels ha sido de los mejores luchadores me cueste también decirlo y el tema de Bret Hart técnicamente era muy bueno luego ya hablamos de otras cosas cuando nos ponemos a hablar en serio nos ponemos a hablar en serio entonces es cierto que técnicamente era muy bueno que hacía yo recuerdo el combate por ejemplo que a mí me gustó mucho que fue el de Roddy Piper en la WrestleMania 8 puede ser sí, 8 pues ahí vemos un combate que fue muy bueno y muy emotivo y son combates pues que suman y Bret Hart ha tenido muy buenos combates pero eso no significa que sea como el luchador top porque carece de muchas cosas en aquella época se tomaban fallas que el propio Bret Hart dice en su libro que allí todos tomaban esteroides incluido incluido él incluido Hart dice que hasta el médico que les daba los esteroides que le daba a Vince se metía hasta el médico se metía y todo el mundo de hecho ahí pues el escándalo del juicio que al final pasó lo que estaba comentando hasta el doctor Zahorian que era el gurú pero el tema era de los esteroides es que tú puedes hacer las cosas pero no te pases de listo que fue el que se pasó de listo el señor McMahon él cogía y recibía los esteroides en paquetes en la sede de Titanesco luego el médico se estaba haciendo rico distribuyendo esteroides luego iban a limpiar los vestuarios y había jeringuillas y había de todos los vestuarios pues no seas tan cantoso ten un poco pues yo que sé de miramiento con las cosas y luego pues eso pues que Hogan también lo estaban acusando de que él repartía pues eso lo dijo Bruiser Brody lo decía también Billy Graham de hecho decían que Hulk Hogan tenía tantas cicatrices en el culo que ya llegaba que no se podía ni pichar porque claro bueno eso yo lo pongo en duda porque José recuerda lo que dijo en los vigentes de la playa hombre aquí Hogan en la playa dijo que el de pequeño tuvo que elegir entre el wrestling y las drogas y que por ejemplo los gimnasios eligió bien las dos las dos en fin bueno pues esta es la bueno la new generation era y ahora ya empezaríamos ya bueno su lucha con con la web de doble y cuando ya Hogan se fue de la empresa lo echaron como fue esto como fue la ruptura total entre Vince y Hogan en teoría se dieron la mano eso yo lo he visto en televisión como que bueno pues iba a hacer películas Hogan realmente sí películas lo que pasa lo que pasa que Hogan se fue a Japón también para que se enfriara un poco el tema porque estaba en el ojo del huracán luego también hay un una información muy curiosa y es que nuestro querido Herb Abrams de la WF le hizo una oferta a Hogan para que luchara en la WF imaginaros se hubiera recalado ahí lo que pasa que ahí había estado Honky Tolmen que ni siquiera llegó a pelear porque directamente le rebotaban los cheques muchos no estaban cobrando porque el señor Abrams pues se gastaba el dinero en otros menesteres y Hogan recibió una oferta de la WCW casualmente cuando firmó empezó el juicio y entonces Hogan era un testigo muy importante y entonces McMahon no sabía que iba a decir Hogan date cuenta que era el luchador que acaba de fichar la competencia que podía haber hundido al señor McMahon dependiendo de lo que fuera a decir pues Hogan no incriminó en ningún momento a McMahon también se dice que en el juicio ni se miraron ni se cruzaron la vista en ningún momento o sea que como que no había no estaban en la misma sala y luego también pues en el juicio pues salió uno de los testimonios más curiosos y graciosos que de cierta manera cogieron y es culpar al señor McMahon y subió Nails que Nails por ejemplo le decía que le obligaba a tomar esteroides y que Nails no quería y en una de estas cuando subió al estado y le hicieron las preguntas dijo que es que odiaba profundamente a McMahon y que le gustaría matarlo entonces evidentemente ante ese testimonio dijo pues como que que no es muy creíble y en cierta manera entre unas cosas y otras el señor McMahon se libró de todos los cargos ¿A quién se le ocurre decir en un juicio? Estás testificando en contra de una persona decir que le odias es que claro es que en seguida pues este testigo no vale respecto a los esteroides nos comentan por aquí Zayas y dice que él no entiende el uso él no entiende por qué se persigue el uso esteroides en el wrestling que a fin de cuentas es un espectáculo y no en el mundo del cine con actores como los del MCU los del universo Marvel y otras producciones que se meten de todo para sus papeles y que sabe de lo que habla que él ha trabajado en este aspecto está insinuando que el famoso método Marvel de poder ser mazaos de gente como Chris Pratt y este de los eternos que también se mazo no es físico no solamente es con físico y esfuerzo no es a base de buenas comidas era CGI todo eso es todo CGI le diría a Zayas que el tema no es que usen esteroides o que no lo usen sino la manera de hacerlo como hemos comentado la cuestión es que no eran nada discretos es que no puedes en fútbol americano toman esteroides en la NBA que te crees que esos cuerpos bueno y siendo ya sinceros que deporte y deportista de élite no ha tomado esteroides porque luego se va descubriendo una cosa es que lo admitas y otra cosa que los tomes pero hay que tener pues un poco de decencia un poco de de miramiento y el tema es que les acusaban de distribución y de que el señor McMahon les obligara sin que ellos quisieran o sea no por tomar claro que lo hacían pero en la NBA ¿qué pasa? que no tomaban pero nadie fue contra la NBA ¿por qué? porque querían cazar a McMahon por distribución no porque los chicos lo tomaran y de hecho decían Rick Rude dijo que quería dejar de tomar esteroides porque quería tener un niño porque los esteroides son el mejor esterilizador por decirlo de alguna manera cuando tomas esteroides no puedes tener hijos porque no eres fértil en ese momento cuando ya los dejas de tomar sí entonces Rick Rude se lo dijo y le dijo que le gustaba el físico que tenía que no bajara el pie porque lo quería así y como eso con muchos otros mira yo quiero entonces no hacía falta que el señor Mamajón te obligara pero si no estabas como el que no contaba contigo por lo tanto te estaba obligando en cierta manera la cuestión es esa no es que tomaras esteroides sino que los distribuieras y que obligaras a los luchadores ese era el problema creo que podemos cortar el tema de los esteroides que aquí ya nos comentan cosas incluso más de la UCM si esto fuera el post-trek si fuese el post-trek si quería música de Marvel y hablar de la pataca y de Thor pero venga os lo dedico venga espérate por aquí en los comentarios tenemos aquí amenazado al marido está Thor amenazado con que la pataca y lo deje se mete más se mete más bueno pasamos ya un poquito esteroides llevamos ya yo antes de seguir llevamos una hora y siete tampoco queremos hoy estamos grabando horarios un poco raros no sé si como lo veis como lo veis yo os lo propongo cortar justamente la New Generation empezamos la actitud que tiene mucha mandanga esto sí que tiene tela todo el tema de la actitud y un poquito y la guerra de los lunes por la noche y tal parar aquí hacer otro Luis como lo ves estupendo porque hay muchas cosas por delante todavía y para concluir como ha sacado antes el tema Josan un saludo a José Luis Ibáñez que cada vez que escucho cada vez que escucho algo antiguo me sangran los oídos tengo que ir al otorrino con lo gran comentarista que era ha pasado la historia José Luis Ibáñez bueno pues nada nos vamos a ir ya Luis muchísimas gracias Josan gracias a vosotros nos vemos dentro de poco nos vemos dentro de poquito y a los siguientes muchísimas gracias y nada campana y hasta luego chau 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 Gracias.